Pese a la falta de consenso, Estados Unidos revivió este lunes el debate sobre la crisis de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, OEA. La discusión, que se agudizó hace casi un año en la Asamblea de Cancún en México, se pospuso debido a la falta de consenso para tomar medidas al respecto. Sin embargo, las elecciones programadas para el mes de mayo en Venezuela revivió este lunes el debate en el seno de la OEA, lo que se tradujo como una nueva embestida por parte de la administración Trump contra el régimen chavista, como la como indicó el canciller venezolano, Samuel Moncada. Todos sabemos que la OEA en los últimos años lo que se ha dedicado es a luchar por derrocar la democracia en Venezuela. Han pasado crisis en muchos otros lugares de la región y la OEA es ciega. Eso en lenguaje diplomático tiene un concepto que se llama selectividad. Y es que de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, la OEA se ha convertido en un instrumento que atenta contra la estabilidad política de ese país. Y la OEA, claro, la OEA es la plataforma, la plataforma, la plataforma de agresión contra Venezuela es la OEA. Es el lugar más peligroso del planeta para nosotros, Washington y la OEA, lamentablemente. No obstante, tanto la OEA como el denominado Grupo de Lima, integrado por 14 naciones, que se reúnen periódicamente en distintos puntos de la región, se han manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación de Venezuela. Se trata de un bloque de países de la OEA que junto a Estados Unidos suman más del 90% de la población americana, ya que está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guayana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.